Noticiero El Vigilante A redacción nos ingresa noticia de última hora. Juan Francisco Solor Sanofopa, ex jefe de la SAT y ex candidato a la alcaldía metropolitana, le fue negada su inscripción en la coalición Winac Semilla URNG Maíz. Ya que el día de ayer fue capturado por órdenes del MP, en dicha acción por ser un político corrupto, menciona que es una venganza del actual alcalde Quiñones, de Fundación Contra el Terrorismo y de Suriríos. Próximamente esto es ordenado por el señor Quiñones, esto es ordenado por Suriríos y esto es ordenado por la Fundación Contra el Terrorismo. Dicha acusación carece de fundamento y demuestra que él es un experto en mentir y engañar a la ciudadanía. Nos dimos a la tarea de investigar su situación y esto encontramos. El señor Fopa tiene 12 causas activas, una causa de familia, una de causas civiles y cinco en el Ministerio Público por persecución penal y asuntos internos. Además que fue ligado a procesos junto con Justino Brito Torres, indicado de obstaculizar a la acción penal y al crear documentos falsos y presentarlos al MP, que es consecuencia del caso de chantaje y lavado de dinero en el caso José Rubén Zamora. Como una persona que tiene pendientes, causas, procesos, incluso está ligado a procesos, lo que demuestra con sus acciones es que es un terrorista, que en sus arrebatos e incoherencias quiere engañar a los guatemaltecos porque sabe que no puede participar, mucho menos ganar una alcaldía. Estas acciones son comunes entre los socialistas comunistas que quieren llegar al poder destruyendo lo bueno que tiene la ciudad por años. Noticiero El Vigilante Noticiero El Vigilante Noticiero El Vigilante